... Conocí alguna vez a un señor que tenía un taller de mecánica. El señor se movía en silla de ruedas. El taller de mecánica se llamaba no inhábil. Yo recuerdo que mi mamá, cuando éramos niños, hablaba de las personas con discapacidad, con alguna discapacidad, como esa persona es inhábil, ese señor es inhábil. Entonces uno pensaba que no era hábil para nada. Y eso es lo que pensamos de pronto ahora. Mira, cuando hablamos de personas con discapacidad y de movilidad accesible, pensamos que se trata solo de rampas para subir al metro, por ejemplo. Pero es que necesitamos también rampas mentales para que las personas con alguna discapacidad accedan al trabajo, puedan ejercer su profesión, tengan reconocimiento, como artistas, por ejemplo. En fin, ese es el tema hoy en Parigüeleando con vos, la conversada de los finales de la tarde en Medellín, en Telemedellín. Bienvenidos entonces. Aquí estamos de nuevo. Natalia, la saludo en nombre de los televidentes. Yo ya la había saludado. Con abrazo y todo. Claro que sí, con pico, digámoslo al aire. Muy buenas tardes para todos. Pico y abrazo para ustedes también. Qué rico que estamos otra vez conectados aquí a las cuatro de la tarde. Nosotros dentro de un ratito ya sacamos el tintico y ustedes también se empiezan a tomar el algo. Estamos en la carrera 43F1860, transmitiendo en vivo. Por aquí está cayendo un aguacero, pero eso no nos detiene, porque qué dicha estar con ustedes. Y como hablaba Luis Alirio, movilidad para todos, movilidad incluso para las personas que no tienen alguna discapacidad, porque a veces en algún momento de nuestra vida nos caemos tan fácil y entendemos cómo es de difícil movernos en una ciudad donde no solamente es la ciudad la que es difícil, es peligrosa para una persona que tiene movilidad reducida, sino también las personas, cómo nos ven cuando tenemos una dificultad para movernos tranquilamente por una ciudad que es tan hermosa y por un país también. Les voy a contar antes de empezar el programa, aquí en nuestro canal Parque Telemedellín, les queremos recordar que tenemos los sábados a las 10 y media de la tarde yoga gratuito. Aquí los estamos 10 y media de la mañana, perdón, yoga gratuito para que ustedes vengan, estén aquí en el parque y hagan esta, que es un ejercicio, una disciplina. Entonces, gratuito, sábado, 10 y media de la mañana, domingo, mercados campesinos. También les queremos recordar que hoy estamos dando por persona cuatro, dos pases, son para cuatro personas para el Tour Telemedellín, las personas que nos llaman a nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033. Pero les queremos contar, si ustedes no se ganan el pase hoy, ustedes pueden venir a este Tour, se deben inscribir a tourtelemedellín arroba telemedellín.tv tourtelemedellín arroba telemedellín.tv Se inscriben y el valor, si se inscriben antes, es de 6 mil pesos. También pueden llamar a nuestro teléfono 448-9590, extensión 115. El Tour va de martes a domingo de 12 del día, es el primer recorrido, el último recorrido es a las 6 de la tarde. Entonces, aquí los estamos esperando y por ejemplo, habían personas de universidades, nos encanta que vengan, que aprendan también, niños de guarderías y familias que están organizando sus tours y están aprendiendo cómo se hace la televisión y disfrutando de nuestro parque. Ustedes saben, están bienvenidos. Aquí, esta es su casa, Telemedellín, es su canal. Luis Alirio. Natalia, hoy es 15 de febrero de 2018. Mire, hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Estos días son proclamados principalmente para promover, para motivar conciencia en torno de situaciones, en este caso de los niños que sufren cáncer, los dramas de las familias, esto es para promover investigaciones, tratamientos, cambios de actitudes, en fin. Esa es la finalidad de estos días y hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Dos hechos importantes de la historia, hoy 15 de febrero, ese día de 1525 en México, Hernán Cortés manda a justiciar a Cautemoc, el último emperador azteca. Eso ya va diciendo del futuro de estos pueblos, hombre. Y en 1819, hablando de historia patria en Angostura, Venezuela, se da o comienza el segundo congreso constituyente de la Gran Colombia, el famoso discurso de Angostura de Simón Bolívar. Valga la pena, pues este año, el año entrante se van a cumplir ya 200 años, el bicentenario de la independencia específicamente de la Nueva Granada con la batalla de Boyacá, que nos preparamos para eso. Bien, nos acompaña esta tarde para este tema de movilidad accesible y todo lo que eso es, qué entendemos por eso, empezando por personas con discapacidad, qué es lo que pasa en la mente nuestra cuando hablamos de eso. Nos acompaña Bernie Blumann, Bernie, bienvenido, muchas gracias por venir a pesar del agua. Muchas gracias Luis Alirio, Nati, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes hoy en Parigüeleando y pues muy contento de poder hablar de un tema que finalmente es un tema del que poco se trata en nuestro país y por eso tenemos esa digamos que esa imagen tan errada de lo que es la discapacidad y pues tener la oportunidad de conversar con ustedes y con los televidentes de este tema pues para mí es fantástico y un honor. Usted es el director de Colombia Accesible, pues cuéntenos qué es Colombia Accesible pero empecemos, mire, usted está en silla de ruedas, sí señor, cuánto hace que le pasó qué le pasó y cómo asumió esto. Vale, pues yo me yo me accidenté en diciembre de 2001 hace 16 años ya hay un poquito de un par de meses me accidenté en un accidente deportivo y a raíz de ese accidente tengo una lesión medular una lesión medular lo que genera es que digamos que corta los cables de los nervios de la médula y corta la señal entre el cerebro y la parte que queda por debajo de la lesión en mi caso pues no puedo mover las piernas desde ese momento del accidente y pues personalmente en mi caso fue un digamos que un proceso rápido yo si bien no estaba preparado porque yo creo que nadie está preparado nunca para una discapacidad por mucho que uno hable y converse eso no hay una preparación pero en mi caso no sé en alguna parte de mi cerebro funcionó rápido yo me accidenté inmediatamente me di cuenta que no podía mover las piernas a las 5 horas estaba en una clínica ya preguntándole al doctor venga usted con lo que sabe yo camino no camino y básicamente era una pregunta para ver cómo enfrentaba el futuro o sea si me dice no voy a volver a caminar pues entonces yo ya empiezo a pensar cómo se mueve uno en la vida sin mover las piernas y efectivamente así fue me contó que era una lesión medular empecé a aprender rápidamente y yo lo enfrenté de una o sea esto es esto es lo que hay no tiene reversa que fue lo primero que uno averigua va a llover es lo primero que uno averigua si tiene reversa o no y en el momento en el que me di cuenta que no tenía reversa pues ya había dos opciones o lo enfrento y vivo con lo que ya hay porque yo no era ni el primero ni voy a ser el último que tenga que usar silla de ruedas o me quedo en mi casa llorando la discapacidad yo decidí enfrentarla y vivir con ella y de hecho tenemos una vida armónica digamos la discapacidad y yo muy bien entonces escuchándolo hablar quisiera que aprovecháramos esta conversadita esta parigüeleada para que ustedes nos llamen a la línea telefónica 268-6033 mire con seguridad hay personas que de pronto están en una cama en una situación de discapacidad y están diciendo se me acabó la vida entonces aprovechemos a ver para ver de pronto en su proceso cómo nos puede ayudar cómo les puede ayudar a ustedes en la casa y también aprovechemos para preguntar qué es lo que está pasando en cuanto a accesibilidad en Colombia y entonces aquí mi pregunta desde lo más general qué es entonces discapacidad bueno discapacidad discapacidad se define de muchas maneras distintas digamos que una de las maneras que venía definiéndose hasta hace muy poco era como una deficiencia del ser humano que lo hacía tener dificultades o quedar en una situación de desventaja frente al ser humano promedio realmente eso es una definición errada porque la discapacidad si bien si es una diferencia porque lo es es una diferencia con el promedio porque alguien que tiene discapacidad ve distinto o se mueve distinto o escucha distinto o entiende diferente si es una diferencia pero no es una desventaja no es una desventaja si el entorno le entrega a las personas con discapacidad las herramientas necesarias para poderse desenvolver como cualquier otro o sea mi discapacidad en mi caso yo uso silla de ruedas mi discapacidad deja de ser una desventaja en el momento en el que yo encuentro las herramientas para poderme desenvolver por ejemplo venir al canal si yo estoy en silla de ruedas y yo tengo que grabar este programa en el cuarto piso y no hay ascensor yo tengo una desventaja frente a ustedes pero como el canal es accesible y el ascensor funcionaba perfecto yo sigo teniendo la discapacidad pero ya no tengo desventaja estoy en las mismas condiciones que los demás porque pude llegar de una manera autónoma eso es más o menos lo que lo define tenemos una llamada bueno aquí está Jefferson Fulgarín de Santa Fe de Antioquia Televidencia de Parigüeleando con vos Jefferson ah pero él está en Anjuez ahora Jefferson un buen día un buen día de salud un buen día de salud para ti un salud muy especial para Nati un salud muy especial para André un salud muy especial para todos mis padres de Telemedellín un buen día de salud para todo sucede mi pregunta al invitado de la siguiente forma te parece yo tuve una discapacidad motriz precisamente me iba a revisar unos tratamientos este año para la cirugía mejorando la discapacidad pero resulta sucede que me van a los tratamientos me van a me van a ser retrasados porque me van a pensionado una vez por la pensión de mi abuelo entonces traté ese tratamiento ya cuando se perdió mi abuelo ya el tratamiento va a continuar en pie mi pregunta de invitado es hoy en día porque las personas por una discapacidad tenemos los mismos derechos de todo fuimos ahí adelante marchamos normalmente por las calles pero ¿qué pasa? ya hay violencia que hay en el municipio en el pueblo en la ciudad precisamente he visto que que hay padres que maltratan a una persona por una discapacidad que no tienen la calle lo he dicho porque hoy en día esas personas son rechazadas por la sociedad y por los padres de familia y porque hoy en día no lo entienden los sueños que tenemos brindamos para la parte laboral para la parte del empleo de emprendimiento a título de emprendedora que muchas fuerzas porque nos apoya muchas gracias y por eso yo traigo a mi fuerza que me dice así de mucho un abrazo bueno jefferson mil gracias por la llamada y pues por tu por tus preguntas a ver personalmente pienso que el el rechazo digamos que sigue existiendo todavía viene viene de la historia viene precisamente de esa forma errada de ver la discapacidad a nosotros a todos y yo me incluyo porque a mi también me enseñaron lo mismo nos enseñaron que la discapacidad era una una incapacidad o sea que como decías ahorita luisalirio en la introducción era una inhabilidad por eso de hecho en eso hace un par de años no se decía discapacidad sino invalidez o minusvalida o minusvalía y eso y eso fue lo que nos quedó en la mente entonces cuando una persona que no ha tenido relación con la discapacidad ve a alguien con discapacidad inmediatamente se le viene al cerebro esa esa imagen de lo que nos enseñaron y se genera ese pobrecito y ese pobrecito es el que genera ese digamos ese rechazo porque uno no puede uno no puede interactuar cuando hay pesar de por medio esas palabras han contribuido a y son muy pesadas cierto y marcan y entonces han contribuido a esa mentalidad que tenemos es que por ejemplo se ha dicho también y usted me va a disculpar pero se ha oído decir es que quedó reducido a una silla de ruedas reducido exactamente quedó reducido a una silla de ruedas o quedó postrado o o o es un señor en silla de ruedas o sea realmente la silla de ruedas es un vehículo así como lo es cualquier otra ayuda ortopédica para una discapacidad o sea una persona una persona por ejemplo en mi caso que usa silla de ruedas la usa como un vehículo si la silla para mí la silla es una maravilla la silla no es un no es un castigo porque si no existiera la silla de ruedas yo no podría moverme por el mundo entonces hay que empezar a mirar la discapacidad de una forma distinta y ahí tenemos una una digamos que tenemos una obligación una responsabilidad todos tanto las personas que no tienen la discapacidad en empezar a cambiar ese concepto y en empezar a ver a las personas con discapacidad como alguien que hace las cosas de una manera distinta no alguien que está en una situación de desventaja y las personas con discapacidad también y ahí contesto un poco también una de las preguntas de Jefferson las personas con discapacidad también tenemos la responsabilidad de mostrar que tenemos las capacidades y que de acuerdo a lo que somos capaces de hacer lo hacemos bien obviamente de acuerdo a lo que como cualquier otra persona yo no le puedo pedir a un médico cirujano por ejemplo que me diseñe un edificio porque sus capacidades son como médico cirujano yo sé hasta dónde puedo llegar yo con mi silla de ruedas pero lo que yo pueda hacer lo voy a hacer muy bien y también esa es una responsabilidad por eso tan elocuente lo que citaba al principio del señor que le puso a su negocio el nombre de no inhábil y él andaba en silla de ruedas pero perfecto su trabajo como mecánico como cualquier otra persona porque no realmente una discapacidad no tiene por qué influir en la forma de desempeñar un trabajo mientras esa persona sea buena en el desempeño del mismo vamos a potencializar las habilidades las capacidades no las discapacidades de eso estamos hablando de movilidad para todos de capacidad para todos estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo parigüeleando con vos esto es parigüeleando con vos y hoy estamos conversando sobre movilidad accesible a propósito de las capacidades que tienen las personas con alguna discapacidad desea tinto Bernie quiere tinto usted desde luego desde luego muchísimas gracias hay llamadas así que adelante entonces claro que sí tenemos una llamada desde laureles María Peláez muy buenas tardes parigüeleando con vos hola María te estamos escuchando muy buenas tardes cómo están muy bien y usted muy bien muchísimas gracias lo felicito por el programa muchas gracias adelante bueno personalmente también tengo algo que aportar al tema que ustedes están tratando yo soy madre cabeza de familia de 52 años y difícilmente escucho pero con audífonos sí entonces se me ha hecho muy difícil como tener las oportunidades de trabajo quisiera como aportar más en casa a esas empresas que tienen como esas oportunidades para las personas pero son muy limitadas pues pocas personas se reciben no sé de pronto no sé si ustedes como entidad pública sepan algo para otras personas que como yo puedan de pronto como encontrar algo no sé en la ciudad señora muchas gracias María ya Bernie le va a contestar gracias por aportar en nuestro programa y esperamos que pueda conseguir un trabajo pronto un abrazo Bernie bueno contestándole un poco a María y a los televidentes frente al tema de la inclusión laboral la inclusión laboral es una dificultad que tiene nuestro país digamos que tenemos volvemos otra vez al mismo tema esa 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 imagen que tenemos de la discapacidad errada hace que que un empresario o que o que una entidad piense dos veces antes de contratar a una persona con discapacidad porque le han enseñado y nos han enseñado a todos que la discapacidad es incapacidad ahí hay que hacer un trabajo grande con todos no solamente con los empresarios nosotros como personas con discapacidad si vamos a pedir un trabajo si estamos buscando trabajo no debemos buscar trabajo como persona con discapacidad debemos buscar trabajo con nuestras capacidades yo no puedo ir a una empresa a decir que por favor me contraten porque yo tengo silla de ruedas sino que yo tengo que ir a una empresa donde están buscando a alguien que sepa hacer lo que yo sé hacer y yo llevarle a la empresa de una vez las soluciones de mi discapacidad ah señor usted es un buen contador bueno pero es que yo como hago con un contador en silla de ruedas yo le llevo las soluciones yo necesito que usted me ponga la oficina en un sitio donde no tenga que subir escalas y le hacemos dos cositas al baño y solucionado usted me puede contratar pero yo tengo que llevar como persona con discapacidad mis capacidades a la empresa si yo llevo mi discapacidad va a ser difícil que me contraten y los empresarios también tienen que empezar y ya eso se ha empezado a hacer sobre todo en nuestra ciudad hay un trabajo grande en mostrarle a los empresarios y a las personas que gerencian las entidades que una discapacidad no es una una incapacidad ni es un ni es un obstáculo para el desempeño de una persona yo les pongo yo les pongo algo por ejemplo en la mente a quien no tiene discapacidad y no se está viendo que piense de acuerdo a su trabajo o a sus actividades que hace cotidianas si tuviera que hacerlas a partir de mañana con una discapacidad que piense bueno si yo mañana estuviera en silla de ruedas o si yo mañana tuviera que usar un bastón o unas muletas se quedarían en la casa o dirían no yo sigo trabajando con mis muletas lo más probable es que digan no yo sigo trabajando así como ellos pueden nosotros también entonces hay que empezar a cambiar esa imagen de la discapacidad y mostrar que la discapacidad simplemente es una forma diferente de hacer las cosas no es una forma mala Luis espérame un segundo para terminar de responderle a María yo también le quiero decir algo a María importante la alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Inclusión Social que tiene a su cargo la unidad de discapacidad tiene unos programas de inclusión laboral y unos unas bases de datos donde se reciben bases de datos de personas con discapacidad y de ahí les ayudan incluso tienen una una escuela de inclusión donde capacitan a las personas con discapacidad para entrar a los trabajos en la unidad de discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social y Familia de la alcaldía de Medellín es de parte y parte cuando yo dirigí un noticiero de televisión que se llamaba el informativo de Antioquia ya no existe tuve una reportera que andaba en silla de ruedas se llamaban a Patricia Barrientos y le tocó cubrir cualquier en cualquier área información que correspondía en política en deportes en orden público le tocó irse para Urabá con un camarógrafo a cubrir una situación de orden público en su silla de ruedas que el asunto está de parte y parte también claro por supuesto y de ganas y de no sentirnos siempre víctimas ni victimarios aprovechando la llamada de María que es de Laureles me recordó que en Laureles y en Poblado he visto unos buses que ya tienen como una especie de plataforma para las sillas de ruedas incluso no es solamente para personas que tengan silla de ruedas o alguna discapacidad sino que también sirve para montar las bicicletas pero Bernie he visto problemas por ejemplo cuando están en las lomas estos buses no pueden operar porque creo la plataforma baja y entonces en la loma no se puede poner par con la calle y no se pueden bajar entonces usted que trabaja con accesibilidad que es lo que están haciendo para integrar lo que hacen los buses lo que hacen las personas ese cambio de mentalidad y lo que usted hace también con su trabajo con accesibilidad Colombia Colombia accesible bueno el tema el tema del transporte ha sido un tema que nos ha tomado más tiempo de lo necesario en nuestro país realmente el hecho de que ya existan buses con plataforma pues para nosotros es un gran éxito pero eso es algo que existe hace siglos en el resto de los países del mundo en Colombia a partir del año 2016 hay una ley una salió una resolución que obliga que todos los buses que ingresen nuevos a cualquier flota en el país deben ingresar con parámetros de accesibilidad eso ya es una resolución que se tiene que cumplir no obliga a cambiar los que ya existen pero obliga que todos los nuevos que entren entren con accesibilidad la topografía nuestra en Medellín hace que sea muy difícil que sean buses de plataforma baja como sucede por ejemplo en países de Europa o en Estados Unidos donde el bus para y se inclina un poquito y baja la rampa que ahí casi que el conductor ni siquiera se tiene que bajar a operar nada sino que lo opera desde su puesto de conductor la topografía nuestra no lo permite porque un bus de piso bajo subiendo la primera loma se queda el primer policía acostado en una de nuestras lomas se queda entonces los buses que están ingresando son buses que tienen una plataforma elevadora que tiene que operar el conductor o sea el conductor se baja la baja o sea la pone a nivel del piso la persona se sube que puede ser una persona una señora que use coche de bebé por ejemplo o una persona un adulto mayor o una persona de baja estatura si prefiere subir por la plataforma que por las escaleras que son tan altas entonces se sube la plataforma y ya el conductor vuelve y la sube y vuelve y la baja cuando la persona se vaya a bajar esa misma topografía nos pone en esa en esa dificultad de que el bus ni ese ni cualquier otro podría parar en una pendiente a dejar a una persona en silla de ruedas porque así la plataforma llegue hasta la acera la persona baja y se descuelga no habría forma de hacerlo la ciudad tiene que acomodar sus paraderos de buses en general no solamente para personas con discapacidad en general tiene que acomodar sus paraderos y dentro de esa acomodación pues hay que encontrar esos paraderos en los puntos digamos menos pendientes para que una persona sepa dónde está cómo identificarlos y llegar hasta esos puntos para poder utilizar el transporte público pero usted estaría de acuerdo porque yo sé que a usted le gusta que no haya diferenciación que a todos nos traten igual usted estaría de acuerdo por ejemplo que se construyan plataformas especiales para que las personas que tengan de pronto que sean usuarios de silla de ruedas tengan una plataforma especial que se construyan plataformas especiales o usted cree en los paraderos o sea que se tendría que construir otro paladero especial o a usted le parece que no se deberían construir porque eso sería entonces no incluir yo creo yo creo que se pueden hacer las dos cosas en una yo creo que yo creo que es viable hacer o sea igual hay que cambiar los paraderos sé que la idea de la ciudad es hacer unos paraderos supremamente inteligentes entonces de una vez esos paraderos son paraderos accesibles o sea cuando uno está pensando en accesibilidad uno no debe ni diseñar ni construir para una población específica la accesibilidad incluso el término ha migrado a diseño universal que quiere decir eso que lo que estemos diseñando y construyendo le sirva a todas las personas incluyendo las personas con discapacidad en ese orden de ideas se harían paraderos que sean además de todo accesibles o sea que tengan todo lo que tienen que tener y además la posibilidad de ser accesibles hombre entonces a ver usted dirige Colombia accesible el propósito pues de de esta institución que usted dirige es lo que entendemos pues promover y abrir pues posibilidades en Colombia y estamos en Medellín en las ciudades para que la gente que tiene alguna discapacidad tenga acceso a toda la ciudad en las aceras en el transporte en el metro que se yo pero no solamente eso físico sino lo que estaba diciendo ahora hombre yo soy ciego pero soy actor porque no me contratan como actor aunque sea ciego soy periodista y estoy en silla de ruedas como la que trabajaba con nosotros y cubría de todo cierto que han logrado ustedes con esto con ese propósito bueno pues la idea la idea de Colombia accesible en general de muchas personas porque no somos los únicos que trabajamos por el tema en la ciudad y en el país es hacer que nuestras ciudades estén organizadas estén diseñadas estén formadas estén pensadas para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades en el momento en el que uno diseña accesible que no es solamente espacios físicos sino también un trabajo digamos mental y de actitud que permita que nosotros veamos como igual a nuestros compañeros tengan o no discapacidad en ese momento que existe esa accesibilidad tanto física como de actitud en ese momento ya no hay ni siquiera necesidad de hacer esa diferenciación de que por ejemplo yo fui presentador en Telemedellín pero yo presentaba un programa con dos personas que no tenían discapacidad y ellos estaban sentados en sus sillas y yo estaba sentado en la mía con ruedas o sea en el momento en el que en el que el canal fue diseñado sin tener ninguna digamos ninguna barrera y las personas del canal estaban capacitadas para ver a una persona en silla de ruedas de acuerdo a sus capacidades y no a su discapacidad en ese momento ya ni siquiera hubo que hacer un esfuerzo o sea yo no pedí que me contrataran por mi silla de ruedas sino por mis capacidades y lo mismo me sucede con los trabajos que yo hago entonces si yo soy una persona ciega y tengo capacidades para hacer alguna alguna actividad para modelar por ejemplo por ejemplo pero es que mira Luis Alirio un ejemplo tan claro si aquí viene José Feliciano vos no ves una valla que diga vamos a ver al cantante ciego eso no existe vamos a ver a José Feliciano y todo el mundo corre a ver a José Feliciano o a Andrea Bocelli pero vos no vos no vas pensando en que es ciego es más el hecho de que sea ciego te es completamente indiferente vos vas a ver alguien muy talentoso ¿por qué? porque sus capacidades no tienen nada que ver no están relacionadas con su discapacidad en el momento en que logremos diferenciar una cosa de la otra en ese momento ya no va a haber ni quiera necesidad de hablar del tema porque ya vamos a estar todos tan incluidos que va a dar igual si tenés o no discapacidad en Parigüeleando con vos en Telemedellín nos gusta hablar de inclusión nos gusta hablar de acabar con esas barreras no solamente las barreras arquitectónicas sino esas barreras mentales que tanto nos cuesta quitar estamos Parigüeleando con vos ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales Estás viendo Parigüeleando con vos Esto es Parigüeleando con vos y esta tarde estamos conversando de movilidad accesible para todos no solo física también mental social cultural económica política bien vamos a Guayabala ya está Gloria Yepes Gloria buenas tardes aló si muy buenas tardes adelante Gloria Parigüeleando con vos bueno yo quiero opinar algo lo que pasa es que yo tengo una artritis reumatoidea y eso va incapacitando mucho a la gente entonces cuando yo me voy a montar a los buses pues yo todas las veces no tengo plata pues para para desplazarme de un lugar a otro en taxi porque me vale 12 mil 24 pues una mera salida son 24 mil pesos y muchas veces yo pues pues viendo estos buses pues que que los buses nuevos yo me pues yo me para montarme en un bus de esos yo tengo que hacer maromas porque como yo tengo tan poquita pues tan poquita movilidad muchas veces que me ven con el bastón no me paran los carros yo me tengo que pagar pues yo tengo que hacer una hazaña pararme en una cerita para poder pues como que me quede fácil la escalita para poderme subir y hacer muchas maromas muchas veces los conductores son mis queridos otras veces es que si me ven así con esa discapacidad no paran sino que yo voy a voy un momentico como a correrme un poquitico más pues para donde me tengo pues para atuverme al carro entonces se va entonces a mi me parece que hay veces que le falta a los conductores también le falta mucha mucha calidad humana como tampoco no puedo decir que todos son así o muchas veces uno le dice porque no me abre la de atrás para que me quede más cercano dicen ay no no señora no puede usted me va a hacer echar del carro y yo digo pero como uno con una discapacidad como la que tiene no son capaces de pues como de de comprender el problema que tiene la gente muy bien doña Gloria Yepes en Guayabal Bernie no Gloria tiene toda la razón una de las una de las dificultades más grandes que tenemos es la falta de capacitación y de y de empatía no ganamos nada con que los buses sean accesibles con que los espacios sean accesibles si las personas no lo son y nos falta muchísima capacitación nos falta muchísima empatía nos falta muchísimo respeto no solamente los buses a mí personalmente me ha pasado que los taxis no me paran si me ven en silla de ruedas o me ha pasado que paran y cuando me ven en silla de ruedas se ponen bravos conmigo porque no o los he llamado y cuando llegan me dicen usted por qué no avisó que tenía silla de ruedas y nos tenemos que poner a pelear falta mucha capacitación falta mucha empatía y realmente yo pienso que que no es no es un tema de hacer un favor es un tema de hacer un trabajo el servicio el servicio público es eso es un servicio y una persona dentro de su dentro de su trabajo tiene que tener la capacitación de bajarse el carro a ayudarle a la persona si lo necesita o bajar la plataforma o parar el taxi no tiene ningún sentido que hagamos un esfuerzo tan grande y que las personas no sean accesibles cada vez más pienso yo en una cosa hombre a menudo decimos que la educación es una herramienta de transformación social pero la educación formó la sociedad formó hasta la sociedad que somos para poderla transformar hay que transformar primero la educación claro y en los papás por ejemplo se estaba diciendo como decían antes quedó reducido a una silla de ruedas desde ahí viene todo porque van generaciones y generaciones copiando unos dichos y poniendo en la mentalidad de las personas muchísimas cosas y eso es lo que queremos cambiar con programas como este Bernie yo le quería me quería devolver un poquito a la pregunta de doña María de trabajo que se me escapaba de pronto usted ve como solución para las personas que tienen movilidad reducida que trabajen habilidades que les sirvan o sea que trabajen como en cosas que tengan que ver con internet trabajos que puedan ser desde la casa cuál sería como su consejo para esas personas qué trabajos pueden desarrollar desde la casa con un computador simplemente cuáles también pueden por ejemplo en el SENA estudiar cuáles serían los consejos para ellos que no tengan de pronto que desplazarse mucho y conseguir incluso trabajos con otros países solamente teniendo un computador pues hay muchas hay muchas formas de hacer trabajos desde internet no solamente para personas con discapacidad hay muchas formas de digamos de crear empresa o de unirse a empresas de acuerdo a las capacidades que tengan las personas pero depende mucho no depende de la discapacidad sino de esas mismas capacidades por ejemplo un comunicador social puede trabajar desde su computador o un periodista puede trabajar desde su computador una persona que sepa de contabilidad bueno hay miles de formas o incluso alguien sin mucha preparación con buenas ideas puede trabajar desde un computador pero más que buscar que la persona no tenga que desplazarse lo que deberíamos es buscar que la ciudad permita ese desplazamiento de manera que cada persona pueda desempeñarse en lo que realmente es capaz de hacer o sea no tiene sentido por ejemplo que una una persona que estudió una carrera técnica no sé digamos no sé por ejemplo una gastronomía bueno yo sé que no es una técnica pero digamos una persona que estudió gastronomía y termina gastronomía y es muy bueno pero tiene silla de ruedas entonces va a aprender a hacer algo desde un computador no si usted es chef y usted es buen chef la ciudad le debería permitir poderse desplazar a pedir trabajo como chef porque usted realmente en una silla de ruedas puede seguir siendo chef sin ningún problema entonces es más bien entregar esas herramientas para que todos tengamos las mismas posibilidades uno se pone a pensar una persona en silla de ruedas estudia derecho o medicina o ingeniería y no le van a cobrar menos en la universidad porque está así de acuerdo no pero además yo estaba pensando puede ir a la universidad usted en todo ese estudio pueden ir a las universidades de la ciudad las universidades de nuestra ciudad si están adecuadas pero pudiendo ir no le van a cobrar menos sin embargo tiene todas las dificultades para conseguir trabajo cuando se gradúan de acuerdo de acuerdo pero ahí volvemos otra vez a lo mismo ahí están las dos cosas que mencionan ambos se puede ir a la universidad algunas efectivamente ¿cuántas encontrase aquí en Medellín donde se puede ir? pongamos ejemplos lo que pasa es que también depende mucho de la discapacidad por ejemplo la universidad de Antioquia ha hecho un trabajo grande en cuanto a accesibilidad muy especialmente y un trabajo muy bacano para las personas ciegas brindándoles un montón de herramientas como programas lectores de de pantalla como impresión en braille como los exámenes orales etcétera hay universidades por ejemplo como digamos AFIT también ha hecho un trabajo grande en convertir sus instalaciones en accesibles hay algunas que han venido trabajando unas más lentas que otras pero lo que dice Luis Alirio también es cierto no le cobran menos por tener discapacidad de hecho tiene que hacer un esfuerzo más grande seguramente para entrar y un esfuerzo más grande para conseguir trabajo y eso no tiene ningún sentido pero con las herramientas adecuadas si la sociedad aprende a sacarse ese estigma de la cabeza de que la discapacidad es incapacidad vamos a estar todos segurísimo con las mismas condiciones yo creo que necesitamos muchísimas más personas como Bernie como Jefferson Pulgarín que están luchando para que la sociedad los aprecie más los entienda y los incluya más tenemos otra llamada nuestra línea telefónica 268 6033 Hernando Patiño desde Robledo muy buenas tardes Pariweleando con vos buenas tardes ¿cómo está? yo quería preguntarle a don Salirio o al otro señor ¿qué posibilidades tiene una persona como yo que tiene 73 años y estoy enfermo de la columna del corazón tengo muchas cosas pero ¿qué posibilidades hay de pronto un trabajo? bueno don Hernando muchas gracias por Pariwelear con nosotros Bernie pues volvemos a lo mismo don Hernando pues decirle que qué posibilidades hay de un trabajo es muy difícil son las mismas posibilidades que tiene cualquier persona tenga o no discapacidad de encontrar trabajo no es fácil encontrar trabajo dependerá de las capacidades que tenga no de las discapacidades que tenga si tiene unas capacidades específicas que son importantes para una vacante que existe o para incluso crear esa vacante en una empresa pues lo más probable es que se consiga ¿a qué me refiero? si yo soy bueno en algo y no veo la vacante yo mismo incluso puedo ir a las empresas a decir venga yo creo que yo tengo algo que usted necesita y ofrecer mis servicios de acuerdo a mis capacidades si lo enfocamos desde la discapacidad lo más probable es que no nos contraten uno no puede pretender que un empresario o una persona de recursos humanos reciba a alguien que le diga venga yo vengo a buscar trabajo porque yo uso silla de ruedas y además tengo un problema de visión porque no hay un trabajo para eso yo le tengo que decir qué capacidades tengo y por qué soy útil para esa empresa es impactante comenzar el programa hablando de discapacidad de capacidades y pensar que íbamos a hacer un programa más hablando como de movilidad de cómo nos estábamos moviendo en nuestra ciudad y lo que más hemos escuchado es la necesidad de las personas de estar incluidos laboralmente este es su programa ustedes nos pueden seguir llamando al 268-6033 movilidad para todos discapacidad no incapacidad ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Parigüeleando con voz y continuamos Parigüeleando con voz y estamos hablando de movilidad para todos y su línea telefónica 268-6033 para que sigamos Parigüeleando conversando aquí en Telemedellín algo me pasó en estos días llegué a un parqueadero y en este parqueadero de un centro comercial encontré a un hombre muy apuesto muy fit como decimos ahora parqueando en un parqueadero para personas con discapacidad o con de pronto con silla de ruedas con capacidad reducida movilidad reducida fue tanto el susto mío había como rabia pero también susto de decirle mire ahí usted no puede parquear y en esas situaciones entonces ahí sí todos tenemos que ver porque no son los que están construyendo no son los demás somos nosotros los que le estamos quitando un puesto a una persona que necesita parquear porque tiene una movilidad reducida Bernie ustedes que están haciendo desde su página desde como este movimiento que ustedes tienen ahora que han logrado para que las personas sean más conscientes y para que no nos dé miedo decirle a otra persona venga ese parqueadero no es para ustedes pues lo primero lo primero que estamos tratando de hacer es digamos que lo que consideramos lógico que es explicarle a una sociedad que yo prefiero darle el beneficio de la duda y pensar que no lo hacen por mal sino por ignorancia explicarles para qué son esos parqueaderos porque la gente tiende a pensar que es un parqueadero azulito muy bonito muy grande muy cómodo donde incluso las camionetas ahora gigantes pueden parquear sin que les vayan a rayar el carro o como un señor cantante de reggaetón en estos días que puso su carro ultralujoso en un parqueadero para discapacidad hay que explicarles para qué sirven esos parqueaderos esos parqueaderos tienen una tienen una finalidad y es que son espacios más anchos sí pero no para que para que quepa un carro más grande sino porque en esos espacios hay que tener la suficiente distancia para abrir una puerta del todo y sacar una silla de ruedas o sacar unas muletas o sacar un caminador armarlo organizarlo y que la persona se pueda trasladar eso no se puede hacer en un parqueadero tradicional que mide 2 metros con 50 entonces en el momento en el que alguien que no tiene discapacidad o incluso personas que dicen tenerla pero se pueden parquear y caminar como cualquier otra persona en el momento en el que se parquean ahí dejan a alguien sin la posibilidad de utilizar ese espacio o sea si yo llego por ejemplo a un centro comercial y todos los parqueaderos para discapacidad están ocupados yo me tengo que ir a otro lado yo no tengo la posibilidad de hacerme en ninguna parte diferente a un espacio más grande por ejemplo los padres con coches los padres con coches han definido de alguna manera eso que se dice que la costumbre termina siendo ley ellos han decidido que los parqueaderos para personas con discapacidad son también para padres con coches entonces se parquean bajan el coche lo arman bajan su bebé y se van para donde iban uno donde guarda el coche para bebé en la maleta entonces usted se puede bajar en un parqueadero tradicional bajarse del carro bajar el coche armar el coche sacar su bebé ponerlo en el coche y seguir su camino si yo llego y esos parqueaderos están ocupados por alguien que usa coche yo no tengo esa posibilidad porque en mi silla de ruedas no está en la maleta porque no podría yo sacarla yo la tengo que tener cerquita de mí entonces es es entender que esos parqueaderos realmente tienen un sentido y si todo está lleno y esos parqueaderos están vacíos hay que dejarlos vacíos porque alguien en algún momento los va a necesitar a propósito de este caso específico de los parqueaderos en general y hablando ya de movilidad accesible físico en la parte física que uno pueda entrar a subir bajar Medellín que tal está en esa materia que tan adelantados estamos que que progremos sostenido como ciudad hay muchas cosas donde es muy difícil todavía vamos a ver si hacemos un comparativo de Medellín frente a las otras ciudades de Colombia Medellín está muy bien y ha hecho un gran avance hemos tenido unas administraciones que le han apostado al tema de alguna manera desatrasarnos de tantos años de no accesibilidad y de no haberlo pensado accesible no es fácil tenemos de hecho la topografía complicada y desatrasarnos nos va a tomar tiempo pero Medellín ha avanzado mucho frente a otras ciudades pero si comparamos Medellín con otras ciudades de otros países estamos casi que en pañales nos falta mucho nos falta mucho para entrar a las edificaciones nos falta mucho para recorrer la ciudad Luis Alirio imagínese usted por ejemplo que usted quiere salir de su casa y se quiere ir a pie ahora que estamos haciendo tantos esfuerzos por el aire y por dejar carros en la casa y no utilizar vehículos si usted se quiere ir a pie con las aceras actuales de nuestra ciudad es completamente imposible las aceras están llenas de desniveles o de huecos o no hay rampa o si hay rampa para cruzar no hay rampa para volver a coger la acera del frente finalmente usted termina viendo a la gente con discapacidad transitando por la calle con todos los peligros de estar compartiendo con un vehículo que además usted está bien bajito y el vehículo está bien alto y probablemente no lo vea entonces nos falta muchísimo todavía por hacer hemos hecho un camino hemos estado trabajando todos juntos cuando digo vemos no soy yo ni Colombia accesible somos todos que hemos venido trabajando por una ciudad mejor pero nos falta nos falta todavía muy bien tenemos otra llamada a nuestra línea telefónica 268-6033 Carmen Pérez desde San Joaquín muy buenas tardes Carmen Pari hueleando con vos ¿cómo está? muy bien ¿y usted? me encantan esos programas donde nos incluyan a nosotros como personas de la ciudad qué bueno Carmen tiene alguna pregunta para ver o nos quiere contar cómo ha sido de pronto para usted me interesa mucho lo de los centros comerciales sí señora si son tan vigilados ¿por qué no se fijan en los parqueaderos de menos válidos si en realidad si están ocupados por gente que de verdad los necesitan uno llega a un centro comercial y todos los parqueaderos de menos válidos me ha tocado impresionante de ir y de la vuelta al centro comercial no podemos ni siquiera bajar la silla muchísimas gracias doña Carmen entonces no sé para qué sirven los vigilantes si es para que nos roben pero no se preocupan que en realidad esos puestos si no se ocupen gente que lo necesita de todas maneras es importante que usted en los centros comerciales siempre en información en comunicaciones si es en semana en la parte administrativa ponga la queja porque si nos quedamos callados no podemos de verdad avanzar un poquito en este tema y es ahí donde hay que hacerlo hay de lado y lado pues sí que los vigilantes ejerzan una función pero es también la sociedad es también la gente hombre ese parqueadero esa celda no es para mí es para alguien que tiene alguna dificultad y que viene en un carro y hay que abrir las puertas completas hombre sí usted nos va a invitar a imprimir el volante claro claro a ver hay algo hay algo importante en lo que dice Carmen y es aclarar que los centros comerciales en muchos casos si hacen algo y los vigilantes si están capacitados para decirle a las personas pero como dice Luis Alirio nosotros tenemos un problema muy grande de prepotencia y estos pobres hombres no tienen muchas herramientas para decirle a una persona a un cliente de un centro comercial que quite el carro yo los he visto cuando van y le dicen señor ese parqueadero no es para usted y el señor se baja diciendo yo hago lo que me dé la gana usted no sabe quién soy yo usted no sabe quién soy yo en algunos de los casos y terminan y el vigilante no tiene muchas herramientas hay que crear las herramientas también nosotros como 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 sociedad el estado tiene que hacerlo también porque tiene que crear unas herramientas que permita dar un castigo a quien use esos parqueaderos y la sociedad definitivamente tiene que cambiar o sea si nosotros mismos como sociedad hacemos esa esa vigilancia social va a ser un poco más sencillo lo que mencionaba hasta ahorita claro uno a veces le da miedo decir a mí también muchas veces yo digo no yo no voy a pelear hoy porque si peleo muchas veces hoy no voy a pelear pero si uno le dice amablemente señor ese parqueadero es para personas con discapacidad y no le da tiempo de que se emberraque ah yo hago una manera que le digo listo haga lo que le dé la gana pero por lo menos fui y le dije y nosotros mismos vamos haciendo de alguna manera un poquito también de control social frente a eso de veeduría claro pero si es la sociedad la que tiene que trabajar en eso yo hablo mucho de la educación y de otra educación necesitamos otra educación cambiarla transformarla y me parece que este tipo de cosas y esta específica debería ser también materia de las escuelas y los colegios estoy completamente de acuerdo en colegios en universidades de hecho nosotros desde Colombia Accesible parte de nuestro trabajo es capacitar y hacemos unos talleres y unas charlas y unas conferencias muy bacanas que hemos tenido la posibilidad de hacerlo en entidades educativas también en empresas pero en entidades educativas y la respuesta de los pelados es una respuesta muy bacana porque estas generaciones lo que necesitan es información si la información que les estamos dando es errada ellos van a crecer con la información errada pero cuando nosotros hablamos con ellos la recepción de los pelados es incluso mucho mayor a los adultos que ya tienen ese digamos que ese chip enredado en la cabeza pero yo estoy de acuerdo debería ser una materia que se incluya en las universidades y en los colegios el tema de la inclusión Bernie Blum gracias hombre por venir Luis Alirio Natalia muchísimas gracias a ustedes por la invitación muy contento me dejó despedir no usted es el que sabe decir el dicho no usted bueno no él sabe el dicho yo simplemente les digo gracias por estar con nosotros quédese entonces con Telemedellín siempre con vos nos vemos mañana chao chao adiós bye 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 ¡Gracias!